Dan Machi. El primer amor es el más importante. Capítulo 22. En la mansión de la chimenea, a la mañana siguiente. Vaya, vaya, saliendo temprano, no es así, Bell. Dijo Wolf a su compañero desde la comodidad del sillón en la sala. Sí, tengo que ir a la mansión crepúsculo, respondió Bell, alistando su armadura y guardando sus dagas. ¿Irás a ver a Tiona? ¿No se supone que hace guardia en el distrito del placer? Preguntó el pelirrojo un tanto extrañado. Digamos que me enteré de algo que ella quiere hacer conmigo, aunque debo admitir que esa información me pudo ser comunicada de una forma más amable, expresó el peli blanco con la mirada vacía y sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Eh? ¿Qué sucedió? Wolf sintió curiosidad tras percibir la actitud que su compañero tomó al recordar lo que sea que haya sucedido. Ve, verás. Así inició su historia mientras rascaba el costado derecho de su cabeza, la noche anterior, en las calles de horario. Bell caminaba sin rumbo fijo. Su mente divagaba al rememorar lo que aconteció hace tan solo unas pocas horas. Su cita con Elum. Comienzo a creer que esos sueños me provocan más y más problemas, no puedo creer que cuando tengo justamente me encuentro con la protagonista del mismo, esa queja permaneció únicamente dentro de sus pensamientos. Primero fue Tiona. Luego Freya y ahora Elum, es como si mi abuelo estuviera moviendo los hilos de mi vida y me guiera al camino del harem, se dijo a sí mismo. Ah, ah, ah. Lo odio. Cada vez entiendo menos mis sentimientos y se complica aún más obtener una solución en la que ninguna salga herida. Su lamento interno se reflejó en lenguaje físico al posar ambas manos en su cabeza y sacudirla al mismo tiempo que en su rostro se dibujaba una expresión de desesperación. Esto sí que es una sorpresa, declaró una voz a espaldas del frustrado conejo. ¿Eh? Tras aquello, dejó su pequeño teatro y volteó en la dirección de donde provino la oración. ¿Se, señorita Tione? Él la reconoció, se trataba de la hermana de Tiona, Tione Iryute, miembro de nivel 6 de la familia Loki. Uuug, no le digas señorita a una chica joven. Que seas casi un niño no te da derecho a eso, le reclamó la amazona con grandes proporciones. Lo lamento. Es una costumbre que tengo cuando no tiendo a ser muy cercano a la persona frente a mí. Bell se disculpó, inclinándose levemente. Ya, ya, no pasa nada, de todos modos, te veías un poco frustrado, ¿qué sucede? Pensando en mi hermana. Dijo Tione con una mirada insinuante y burlona. No, ¿cómo lo supo? Cuestionó el peli blanco. Wow, Loki tenía razón, eres muy fácil de leer, opinó la amazona. Me, me duele un poco que incluso otras personas fuera de mi familia me lean como un libro abierto, expresó Bell, bajando la cabeza y suspirando con cansancio. En fin, dime, ¿qué tienes planeado hacer con mi hermanita? El tono con el que ella lo dijo era diferente al que usó cuando la conversación inició. ¿Qué? ¿Por qué el ambiente se siente tan pesado de repente? Bell percibió una perturbación en la fuerza. ¿Y? ¿Hablarás? Tione insistió. Yiii. Es aterradora. Gritó en su mente, dando un paso atrás. Tragó saliva antes de hablar, aunque no tenía idea de qué decir. Yo, yo. Comenzó. Tú. Dijo la amazona, como si recapitulara palabra a palabra lo que estaba por contestar el interrogado. Quisiera invitarla a una cita, pero ha estado ocupada estos últimos días y no quería molestarla. Respondió lo más rápido posible. Para sorpresa de Tione y propia, no se trabó al decirlo. ¿Cómo pueden ser hermanas? Ella es aterradora, todo lo contrario, a Tiona, muchas preguntas, pocas respuestas, así de revueltas estaban las ideas de Bell. Ya veo, interesante, por un momento pensé que no la buscabas porque ya no te interesaba, si ese hubiese sido el caso, no tendría más opción que eliminarte. Dijo Tione tan despreocupada, como si fuera natural. Ayúdenme. Quien sea, no importa, el color de su piel bajó de tonalidad. Tienes suerte, el día de mañana Loki nos dará un día libre, puedes aprovecharlo y salir con ella, espero que tengas algún plan el cual llevar a cabo en su cita, informó la amazona, dándole una palmada en la espalda. Entiendo, me alegra saberlo, no quería interrumpir con su deber, además, no hay forma en la que yo haría algo tan cobarde, como huir de alguien que me expresó sus sentimientos. Sé lo difícil que es tomar el valor y expresarlos, la duda que sientes y el miedo naciente con el paso de los segundos hasta llegar al instante idóneo, es imposible que no diera una respuesta a tan valeroso esfuerzo, el problema es que, necesito un poco de tiempo más, deseo estar 100% seguro de mis propios sentimientos, explicó el peli blanco, intentando no crear ninguna clase de malentendido entre la hermana de quien jura a Mariel. Desearía que el capitán fuera tan sincero como tú. Se quejó Tione, haciendo un puchero. El constante asedio al ovid no surtía efecto tan rápido como quisiera. Estoy seguro de que logrará enamorarlo, mientras tanto, siga esforzándose. Palabras de aliento fueron dirigidas a ella por parte de Belle. Gracias, haré lo mejor que pueda, dejando eso de lado, me alegro de haberte encontrado, te sugiero que vayas mañana a primera hora a nuestra mansión, Tiona igual quería invitarte a una cita, pienso que deberías hacerlo tú, las chicas adoran que el hombre tome la iniciativa sugirió la mayor de las hermanas, dando la vuelta e iniciando su partida. Muchas gracias por el consejo, señorita Tione. Agradeció con una gran sonrisa el conejo. Que no me digas señorita. Reclamó la amazona, rompiendo la calma. Te regreso a la actualidad. Y eso sucedió. Me cuestiono si en verdad son hermanas, hay muchas diferencias entre ambas, tanto físicas como en las actitudes que tienen, el muchacho tomó su barbilla, negó con la cabeza mientras cerraba sus ojos y analizó superficialmente la situación. Creo que deberías hacerle caso y largarte, ya tengo suficiente con la amenaza constante de que la familia Freya se entere de tu relación con su diosa como para que se es una otra aventurera de nivel 6, ahora Welf era quien tenía miedo de las relaciones que su amigo formaba con tan peligrosas mujeres. No quiero imaginarme lo que me harían. Si Lili Quajo y Estia Sama casi me matan, sin duda ellos lo harán y no será rápido e indoloro, su cuerpo se heró. Tienes razón. Me voy yendo. Bel concordó con la idea y salió de su hogar para encontrarse con Tiona. Bel Sama tenía mucha prisa, ¿qué fue lo que platicaron? Preguntó Haruime, cerrando la puerta. Entre menos sepas es mejor, ese idiota se mete en demasiados problemas contestó Welf a la Renard, levantándose de su asiento y yendo a su taller, en la mansión Crepúsculo. Sede de la familia Loki. Déjame ir Tione. Tengo que ver a Bel. Pidió con desesperación la menor de las hermanas iryute. Ella estaba siendo detenida por su hermana mayor, la cual no le permitía dar un paso afuera de la mansión. No te irás. Hay que esperar, respondió Tione, extendiendo sus brazos y tapando la puerta. Esperar que. Entre más tiempo me quede aquí, menos podré pasar con Bel. Tiona intentó apartarla al empujarla hacia un costado sin éxito alguno. Bel. ¿Ya no es Argonauta Kun? Fufufu se nota que lo quieres. Se burló a Nakiti, quien llevaba algunos minutos viendo la discusión de sus compañeras. Fue. Aquí. ¿En qué momento llegaste? Le preguntó la amazona, volteando a su dirección. Aquí. ¿No es buena idea interrumpirlas? Susurró Raúl al oído de su amiga. También tú Raúl. La joven amazona igual se sorprendió por la presencia de aquel chico. P. Perdón. I. Iba de salida con Akiti pero no podemos irnos si tapan la puerta contestó el joven. Besa Tione. Estás molestando a otros. ¿Por qué quieres que nos quedemos? Insistió Tiona con su berrinche. ¿Me agradecerás después? Respondió Tione. Estoy caí de pie como un tronco. ¿Qué esperas niño? Toma la maldita iniciativa. Se quejó en su mente por la tardanza del conejo. Oye Tiona, ¿en verdad sales con el chico de estia? Escuché los rumores y algunos hablando del tema, la chica gato lanzó la interrogante llena de curiosidad. Tiona se olvidó momentáneamente de su disputa y se sonrojó ante ese comentario. ¿Sa? ¿Salir? No, no. Aún no. Desvió la vista sintiéndose nerviosa ya que no se acostumbraba a decir cosas tan dulces, todas las veces en las que confesó el amor que le tiene a Bel fueron causadas por el calor del momento. Fufufu, así que, aún no, continuó con las insinuaciones. Ya, ya aquí, Raúl intentó detenerla. Toc toc toc. La puerta fue golpeada sin previo aviso. Al fin llegó. Huida rápida. Dijo mentalmente Tione, huyendo a toda velocidad. ¿Eh? ¿Qué demo? Antes de que Tiona terminara su frase, una nube de polvo se levantó tras el avance de su hermana. ¿Por qué se largó tan de repente? Se preguntaron las tres personas presentes. Toc toc toc. Voy, voy. Respondió la única amazona que quedaba en ese sitio. Abrió la puerta para ver quién era el invitado. ¿Ve? ¿Bel? Se sorprendió por la presencia de aquel chico, justo enfrente de sus narices. ¿Ti? ¿Tiona? Él también, no esperaba toparse con ella tan rápido, pensó que debía llamar a alguien que le avisara de su llegada. Oh, aquí abrió sus ojos y lanzó aquel sonido de sorpresa. Un gusto verte Bel. Nos vemos. Vámonos aquí. Dijo Raúl a una velocidad inhumana y jalando del brazo a la chica gato. ¿Eh? ¿Raúl? Se quejó ella sin poder frenarlo. Los hombres debemos apoyarnos, los dejamos solos, amigo mío, pensó el joven aventurero de la familia Loki, levantando su pulgar. El peliblanco, sin saber lo que sucedía, sintió que el respeto que le tenía aumentó. ¿Ve, Bel? ¿Qué haces aquí? Preguntó Tiona. Vine a verte, Tiona, ¿hay algo que quisiera decirte? Respondió Bel, tomando aire y preparándose para cumplir el objetivo que se planteó. El corazón de la chica aumentó su ritmo ante estas palabras. ¿Eh? No, no me digas que, tuvo una sospecha de lo que él le quería decir. Sé que no nos hemos visto en varios días y te he extrañado todo ese tiempo, también comprendo que tú eres la que siempre toma la iniciativa en nuestras reuniones, es por es que deseo compensártelo, aunque sea en esta ocasión, Bel explicó el motivo de la propuesta que diría a continuación. Me ha extrañado. ¿Por qué de pronto eres tan sincero? Mi corazón no podrá soportarlo. Se quejó mientras sentía sus mejillas ardiendo, tanto así que adoptaron un color rojo extremadamente fuerte. Tiona. Dijo Bel el nombre de la chica delante de él. Extendió su mano y tomó la de ella. ¿Te gustaría tener una cita conmigo? Lleno de confianza, tranquilidad y sin una pizca de duda, lanzó la pregunta. Lo dijo. En verdad lo dijo. Celebró internamente, queriendo saltar de alegría. Ella se abalanzó y lo abrazó. Tengamos nuestra cita, Bel. Gritó con alegría, levantando la cabeza y mirándolo desde abajo. Ahora que lo pienso, Bel se ve más alto que cuando lo conocí, esa idea cruzó por la mente de la amazona. El peli blanco la vio agachando un poco su rostro. Posó su mano izquierda en el cabello de ella y lo acarició. Ella cerró los ojos, como si lo disfrutara. Tengamos una grandiosa cita, es más, haremos algo que a ambos nos gusta mucho e iremos a un lugar del que muchos aventureros han hablado, explicó, sin separarse de ella. ¿Qué a ambos nos gusta? Ella la dio la cabeza. Ved por tus armas, iremos a cazar algunos monstruos y pasaremos el día en Riviera, prometo que será divertido reveló su plan. Contrario a lo que una mujer normal pensaría, la idea le pareció emocionante a Tiona. Voy. Se soltó y corrió a su habitación por su hurga. Iré de aventuras con Argonauta Kun. Se dijo a sí misma, rebosante de energía y utilizando otra vez el apodo que le había puesto. Bel se quedó en la entrada, esperando a que ella regrese. Sintió como si un par de ojos penetraran en su nuca, al voltear, se encontró con las dos responsables. ¿Por qué me ven así? La voy a cuidar Tione. No le haré daño. Lo prometo. Lo Kizama. No entiendo su odio hacia mí. Tanto hermana como diosa de quien hoy sería su acompañante lo miraban con ojos inyectados en odio y amenazas. Ayúdenme, pidió sin obtener respuesta. Unos minutos después. Detrás de tuyo Argonauta Kun. Avisó Tiona mientras frenaba el avance de un Elound al rebanarlo en dos pedazos de un tajo cruzado con su hurga. Yo me encargo. Dijo Bel tan pronto se dio cuenta de que un minotauro se acercaba peligrosamente a su posición. Tomó su daga color azabache y bloqueó el golpe que éste había lanzado. Con su daga de cuerno de minotauro hizo un corte diagonal en el torso del monstruo. Tras hacer esto, pegó un salto atrás para tomar distancia entre su oponente. Firebolt. Gritó al extender su mano adelante suyo y abrir su palma, permitiendo que un rayo color escarlata se creara y saliera disparado en una pequeña fracción de tiempo después de haber dicho el nombre de su magia. Boom. El rayo de fuego contactó en el rostro de la bestia, dejándolo aturdido por unos segundos, permitiendo que Bel corriera a él y atacara con ambos brazos. Slash. El metal duro y frío de sus armas se clavaron dentro del abdomen del minotauro. Tras esto, escupió sangre y lanzó un bramido. Guuuu. Levantó ambos brazos intentando atacarlo en un último esfuerzo por la desesperación, sin embargo, esa apertura fue aprovechada por el peliblanco quien sacó sus dagas del cuerpo de la bestia. La sangre se escurrió y saltó con los brazos hacia arriba. Slash. La daga estia se enterró justo en el centro del pecho del monstruo en el mismo momento que bajó sus pesados puños. Uno de ellos rozó el brazo izquierdo de Bel causando un ligero cambio en su eje de gravedad, lo que complicó ligeramente su ataque, aunque consiguió acertarlo. Firebolt. Activó su magia y el fuego que envolvió a la daga negra contactó con la piedra mágica del minotauro. Crash. Un sonido de cristal rompiéndose fue lo último que se escuchó de él, antes de que se convirtiera en polvo y humo. Cada vez es más fácil matarlos. Comentó para sí mismo. Fue genial. Lo derrotaste como la primera vez en la que nos vimos. Expresó Tiona, corriendo a donde Bel yacía de pie. Ahora que lo mencionas creo que tienes razón respondió, riéndose un poco. Te estás divirtiendo. Sé que una casa de monstruos no es lo que alguien tiene en mente cuando la palabra cita es dicha, le preguntó el joven a la amazona, rascando su nuca y rinedo nerviosamente. Ella lo abrazó de su costado derecho y pegó su mejilla en el hombro del chico. Me estoy divirtiendo, no soy el tipo de chica que disfruté muchas citas normales, yo crecí peleando y es de las pocas cosas en las que puedo sobresalir, así que, estar aquí contigo es más que suficiente para mí. Contestó Tiona, sonriendo dulcemente con sus mejillas sonrojadas. No mentía, cada momento que vive con su héroe son los más felices de su vida, sin importar lo que hagan en el tiempo que están juntos. Él correspondió a la muestra de afecto, aunque por dentro estaba lleno de vergüenza. En ese preciso instante bajaron su guardia por la comodidad de estar tan pegados el uno del otro, lo que causó que no se percataron de lo que se acercaba. ¡Wow! Otro minotauro había llegado a escena y se lanzó con los cuernos por delante para empañar uno de ellos a quien sea el desafortunado de estar en su mira. ¡Cuidado Tiona! Gritó Bell, tacleándola y cayendo al suelo justamente encima de ella. El monstruo pasó de largo y se estrelló con la pared más cercana. ¡Crash! El sonido del caneo de la bestia estrellándose con la roca sólida llegó a sus oídos. Tiona permanecía sin habla y completamente estática. No por el minotauro. No porque sintiera miedo. Más bien era por algo un poco más difícil de procesar para ella. Está demasiado cerca. Demasiado cerca. Gritó internamente, su corazón latía tan rápido que podía jurar que en cualquier momento se saldría de su pecho. No era para menos, literalmente Bell estaba encima con uno de sus brazos detrás de su espalda. ¿Qué hago? No debería estar así en un momento como este. Se regañó a sí misma por disfrutar el contacto físico estando en una situación como esa. ¡Clan! 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 Campanadas se escucharon al lado suyo. ¿Eh? Miró a su costado y se dio cuenta de que las originó. ¡Ve, Bell! ¡Tu mano! Intentó hablarle, pero él tenía los ojos cerrados y su mano extendida mientras un fuerte brillo blanco crecía más y más. ¡Woooh! El minotauro salió de su aturdimiento y centró su total atención a donde Bell y Tiona se hallaban tirados en el suelo. ¡Bell! ¡Bell! Deja de hacer lo que estés haciendo y pongámonos de pie. Somos blanco fácil aquí. La amazona intentó levantarse e interrumpir la concentración del peli blanco, pero fueron inútiles sus intentos. El monstruo comenzó a correr hacia ellos, destruyendo el suelo que dejaba atrás de sí en cada pisada. Se acercaba cada vez más. ¡Bell! ¿Qué sucede? ¿Por qué no reaccionas? Tiona seguía desesperada hasta que por su cerebro cruzó la idea de empujarlo, al fin y al cabo, cuenta con la fuerza necesaria. Lo lamento, se disculpó antes de posar ambas manos en el pecho de Bell, no obstante, antes de infundir fuerza, la interrumpió. De golpe, el joven abrió sus ojos. ¡Firebó! ¡Haltz! Gritó y la magia que tomaba un color de tono carmesí cambió a uno de tonalidades blancas y bordes azules. Sin embargo, el color no era lo único diferente. El tamaño de lo que se supone que es una magia sin cántico era inmenso. El minotauro frenó su avance cuando vio la gran bola de fuego acercándose a él, aún si lo intentaba esquivar no podría, ya era demasiado tarde y la distancia entre ambos muy corta. ¡Booooom! Una fuerte explosión hizo vibrar el suelo al mismo tiempo que el minotauro era convertido en cenizas. ¡Eh! ¡Esa cantidad de poder! ¿Qué fue lo que pasó? Se preguntó Tiona, incrédula por lo que acababa de presenciar. ¡Ah! Fueron suficientes cinco segundos, me alegro, susurró Bell, bajando su palma y sonriendo un poco cansado. ¡Ahambe! ¡Bell! Tiona lo llamó desde abajo. ¡Uh! El peli blanco volteó hacia ella. La amazona desvió su rostro unos centímetros ya que tanto el suyo como el de él se encontraban a una distancia muy cercana. Lo, lo siento. Bell se puso de pie rápidamente y se arrastró a unos metros lejos de ella. Tiona se paró y tapó su cara. No, no te preocupes. Ese si es contigo no hay problema. Dijo la chica, adoptando una voz temblorosa al mismo tiempo que sus piernas temblaban gracias a la pena y sus mejillas tomaban un fuerte color rojo. ¿Qué? ¿Qué? El joven no entendió lo que Tiona quiso dar a entender con eso. No es nada. Se dio la vuelta a la amazona evitando hacer contacto visual e intentando olvidar lo vivido. Bell se acercó a ella y la tomó de la mano. Sí, sigamos con nuestra cita. Comunicó, rascando su cachete. Ella se calmó al darse cuenta de que no era la única, que era un manojo de nervios cada vez que salían juntos. Cuando sintió el calor que le proporcionaba sostener la mano de su amado, la felicidad volvió a su cuerpo. ¿Sí? Vamos. Dijo ella, sonriéndole de forma tierna, cosa de la cual Bell ya se había acostumbrado. Caminaron juntos, con ella abrazando el brazo derecho de Bell con una boba risa. Tomar la iniciativa va más allá de solo invitarla a una cita. Debo ser más sincero con mis sentimientos y hacer lo que quiero hacer. Ahora mismo. Deseo tenerla cerca de mí y disfrutar nuestro tiempo juntos pensó el chico, observando lo feliz que parecía su acompañante. En verdad te amo, Tiona, dijo para sí mismo en un todo de voz bajo, casi imperceptible. Por cierto, ¿qué fue eso que hiciste? La luz blanca en tu mano estuviste genial. Siempre eres genial pero hoy lo estuviste aún más, dijo Tiona, emocionada, actuando como una niña llena de curiosidad. Ja ja ja, verás, es una larga historia, todo comenzó cuando. Y fue así que relató lo que lo llevó a obtener su habilidad, Argonauta, sabe que no debe estar divulgándolo, pero. Él confía en ella. En Rivida, piso 18. Entonces estuvo bien que te apodara Argonauta. Opinó Tiona, conteniendo su emoción aunque de todas formas saltaba alegremente. En verdad es adorable, me encanta verla así, pensó Bell, sin poder evitar que sus labios dibujaran una sonrisa. Sí, fue acertado, aunque no me considero a mí mismo tan genial como el Argonauta, de todos modos, agradezco que alguien piense que puedo ser tan genial como él, respondió el peli blanco. Lo eres, incluso más, susurró Tiona, sin apartarse ni un milímetro de Bell. Bell lo escuchó, aunque fingió no haberlo hecho. ¿Ya vieron eso? El pequeño novato está muy acaramelado con esa chica de la familia Loki, dijo un aventurero que pasaba por ahí. Más respeto idiota, Estionair Yute, aventurera de nivel 6, te puede hacer polvo. Su compañero lo golpeó para que cerrar a la boca. Mejor vayámonos, ambos estuvieron de acuerdo. Llamamos mucho la atención, ¿no crees? Le preguntó Tiona a Bell. Ese sí, pero no es algo de lo que no esté acostumbrado, respondió el joven, suspirando. Ya era normal que la gente hablara de él desde su ascenso a nivel 2. Eso no quita que sea un dolor de cabeza, agregó a lo dicho con anterioridades de sus pensamientos. Por cierto, Bell, ¿qué haremos aquí? No me digas que quieres verme desnuda como la ves anterior, dijo Tiona con un tono de voz burlón, jugó con ello ya que sabía que era imposible que ese sea el caso. ¿Cla? Claro que no. ¿No? ¿Por quién me tomas? Le contestó el chico, sintiéndose ofendido y lleno de inquietud al recordar ese día en que vio a muchas mujeres desnudas en el lago a cercanías del bosque de la zona segura. Es broma, es broma. Sé que no harías algo como eso, ya en serio, ¿a dónde iremos? Volvió a preguntar. No juegues así conmigo. Se quejó Bell, aún incómodo. Es que me gusta la actitud que tomas cuando te molesto, no puedo evitarlo jeje, respondió la amazona, riéndose. No puedo enojarme contigo si me ves así, en fin, llegamos, comentó y avisó, frenando su avance. Tiona dejó de prestarle atención al fino rostro de Bell, el cual le alegraba el día con tan solo verlo, y volteó a lo que tenía enfrente suyo. ¿Un bar? La chica agudizó su vista. No comprendía por qué estaban ahí. No tomó alcohol ni nada por el estilo, pero escuché que aquí sirven un emparellado para parejas. Bell informó del motivo que lo hizo de cantarse por ese bar en específico. Ella posó su mano libre en su pecho, nuevamente se alteraba su corazón y otra vez el responsable estaba a su costado. Tiona de tranquilizó y dio un paso adelante. Vamos Bell. Lo jaló adentro del lugar. Él, como si de un muñeco de trapo se tratara, no puso resistencia alguna. Emparedado de parejas. Eso significa que ya falta poco para que se me proponga. O tal vez no resista y yo lo haga, da igual, no importa como sea, lo que me interesa es estar con él y ser pareja, mi amor solo crece día con día, cita tras cita pensó la amazona, con un aura radiante. Amo cuando adoptas esta personalidad, Tiona, dijo Bell en su mente, dentro del bar. He venido muchas veces con mi familia cuando Finn nos da permiso de despilfarrar dinero, pero nunca me había fijado en que había un platillo especial para parejas, comentó la joven como dato mientras esperaban que un mesero los atendiera. Tiene sentido, todo es muy caro aquí en Riviera, no, no te preocupes por ello. Tengo suficiente dinero, no puedo permitir que pagues, mi abuelo me mataría si lo hiciera. O si siguiera vivo, dijo Bell, agitando ambas manos entre él y ella. Abuelo, es cierto, casi nunca hablas de tu familia o Pinotiona, llena de confusión y posando un dedo en sus labios. No hay mucho que contar, crecí en un pequeño pueblo con mi abuelo, no conocí a mis padres ni a otros familiares, aunque en una ocasión tuve un sueño con una mujer que era muy parecida a mí, tal vez una memoria perdida o solo eso, un sueño. Mi abuelo y yo vivimos en una cabaña y éramos agricultores. Siempre me contó historias de héroes como el argonauta o el héroe mercenario, él mismo escribía los libros a mano y hacía las ilustraciones, mayormente las ilustraciones eran de las mujeres que salían en la historia y casi ninguna de los héroes de la misma, relató el peli blanco, soltando una risita por esto último. Cuando crecí entendí por qué lo hacía. Abuelo, en verdad eres un pervertido, sin embargo, no puedo culparte, ese comentario permaneció dentro suyo. Él los escribía. ¿Cómo es posible? No tienes uno contigo. Quisiera leerlo. Preguntó Tiona con estrellas en sus ojos. No, no traje ninguno conmigo, deben haberse quedado en aquella cabaña, lo lamento. El equipaje debía ser ligero y me concentré en traer lo indispensable, contestó Bel, bajándole los ánimos a la amazona. Al notarlo, agregó una propuesta. Cuando sea posible, vayamos juntos a mi pueblo y traigamos todos los cuentos de héroes que escribió mi abuelo, los leeremos juntos. ¿En serio? La emoción regresó a la extasiada chica. Él solo asintió, sonriéndole. Emparedado de pareja servido. Dijo una camarera, asentando el gran plato en medio de la mesa. Llegó. Moría de hambre. Expresó Tiona. Gracias por la comida, agradeció el muchacho a la camarera. No es nada, nada más dejen una buena propina, disfrútenlo mucho, pequeño novato y amazón, autor. No es bait, ese es su apodo dado por los dioses. Contestó la trabajadora con una sonrisa y guiñándole el ojo. Tiona se sintió celosa. ¿Por qué te guiñó el ojo? Preguntó ella con un tono de voz infantil y haciendo un puchero. ¿Eh? No lo sé, últimamente he sido perseguido por mucha gente hasta un punto que se le podría catalogar como acoso, informó Bell, tomando su parte del emparedado. Urum, hizo ese sonido la amazona. ¿Eh? ¿Estás celosa? Preguntó el peli blanco mientras masticaban comida. Ella ignoró la pregunta. Oye Tiona. Di, a a a, pidió Bell, extendiendo la mano en la que sostenía su comedia. Uh, eh, eh, eh. Ella se sorprendió por lo repentino que fue su pedido. Si actuamos de esta forma, dudo que alguien más se acerque a molestarnos, comentó el chico, guiñándole el ojo. Cambiaron a mi Bell. El mío no es tan asertivo. Gritó internamente. Ella miró el emparedado, luego a él, después nuevamente al emparedado. Otra vez a Bell y así lo hizo por unas cinco o seis veces. No puedo dejar pasar una oportunidad como esta. Se decidió a actuar. Abrió su boca y la acercó lentamente a donde él le había dado un bocado. Ñam. Le dio un mordisco. Uh, un beso indirecto. No tiene sentido avergonzarme por algo así cuando ella misma ya me ha besado, pensó Bell. D, delicioso. Opinó Tiona, volviendo a su asiento. Me alegro, expresó el peli blanco. La estrategia funcionó, todos los presentes se sintieron incómodos por lo carameloso de la pareja y dejaron de observarlos con tanta atención. Podemos estar más tranquilos ahora. Bell. Día A. Ahora fue Tiona quien lo sugirió, acercando su parte del emparedado. Eh, eh, espera. La calma se fue por la ventana. N no es justo que yo sea la única en hacerlo. Se quejó la joven. De acuerdo, con total seriedad y fuerza de voluntad, se sometió a tan melosa actividad. Ñam. Lo mordió y, curiosamente, sabía mucho mejor que el suyo. Sabe mejor cuando alguien a quien quieres te lo da. Expresó sin darse cuenta que ella lo escuchó. La cita continuó sin interrupciones. Hablaron de varios temas, en especial sobre lo que han hecho en esos días que no se han visto, por obvias razones Bell evitó hablar sobre sus citas con Freya y su cita con Ellum. Todo iba bien hasta que la plática de dos aventureros llamó la atención de Bell. Es en serio, es como una clase de leyenda entre enamorados, dijo uno del grupo, reafirmando lo dicho por su compañero. ¿Eh? ¿De qué hablan? Comenzó a interesarse aún más el peli blanco. ¿Estás bien? Preguntó Tiona cuando notó que Bell no dejaba de ver a su costado. Lo, lo siento, me pareció oír algo, se disculpó, dejando de lado lo anterior. ¿Leyenda de enamorados? ¿Qué será eso? Esperen, es Mort. Luego lo buscaré para que me cuente de qué hablaba. Bell se dio cuenta de que la conversación era entre el grupo de amigos de Mort, con quien tuvo algunos roces antes pero ahora son buenos amigos. Dejando de lado esa pequeña distracción, siguieron con la cita hasta que fue la hora de regresar. Subieron los pisos del calabozo, matando a todo monstruo que los atacara. Gracias a todos los dioses, no hubo ningún contratiempo. Tras un par de horas, consiguieron salir. Hoy me divertí mucho. Dijo Tiona llena de euforía. Esa era la intención, espero que podamos repetirlo algún otro día, contestó Bell. La próxima vez yo elegiré a dónde iremos, comentó la amazona, sonriendo con confianza. Es una buena idea, espero que podamos tenerla pronto, expresó el peli blanco, sonriéndole de igual manera. Caminaron unos cuantos minutos más hasta que llegaron a la mansión crepúsculo. Este es el final de nuestra cita, dijo la amazona, con los ánimos bajos. Así parece, concordo Bell, adoptando la misma actitud. Bell yo. Tiona intentó decir algo, pero fue interrumpida. Tomar la iniciativa. Susurró Bell. ¿Eh? ¿Tomar? Urum. Antes de preguntar qué quiso decir, sus labios fueron sellados en un beso. Mua. Rápidamente Bell rompió el beso y tapó la mitad de su rostro con su brazo. Yo, yo no quiero que pienses que me dan igual tus sentimientos. Quiero ser más sincero con los míos y mi corazón me dijo que hacer esto era idóneo. Se justificó, sin hacer contacto visual. Ambos se ruborizaron hasta las orejas. Ve, Bell. Lo nombró Tiona. Ve, me tengo que ir. Gritó él, corriendo a toda velocidad. Ella solo vio cómo se alejaba cada vez más. Sonrió y derramó algunas lágrimas que reflejaban total felicidad. Su amor, poco a poco era correspondido. Caminó a su habitación e ignoró a todos, su mente nada más tenía espacio para el conejo blanco, su héroe. Con un día tan maravilloso como el que vivieron, era impensable que al día siguiente Bell tuviera un encuentro con alguien que causaría un nuevo rumbo en su vida y forma de pensar. Fin del capítulo.